Esta foto fue tomada en un evento escolar japonés en 2003. Esta foto fue tomada en un evento de la escuela japonesa en 2003. ¿Quién es esta chica misteriosa en la imagen? Inclinando la cabeza de manera tan extraña y sonriendo extrañamente. ¿Quién es esta chica misteriosa en la foto, tilting su cabeza y sorprendiendo? Esto parece ser un simple error de fotografía. Los maestros al momento de buscar en los archivos escolares se percataron que no existe ningún estudiante parecido. Esto parece ser una error de fotografía simple. Pero los profesores al momento de buscar en los archivos escolares se percataron que este estudiante no existe. Incluso el fotógrafo que tomó la foto por accidente no pudo recordar a esta chica después. Incluso el fotógrafo que tomó esta foto por accidente dijo que no podía recordar a la chica. La foto fue publicada y todos los estudiantes y profesores de esa escuela pidieron mirarla. Pero realmente nadie conoció a esta misteriosa joven. La foto fue publicada y todos los estudiantes y profesores de esa escuela pudieron mirar a ella. Pero nadie realmente conoce a quién esta misteriosa joven era. Se decidió hablar con las jóvenes que se encontraban a los lados de la misteriosa mujer. Muy grande fue la noticia porque todos dijeron que en ese lugar no había nadie debido a que la chica estaba dañada. Decidieron hablar con los jóvenes que estaban en los lados de la misteriosa mujer. La noticia fue shocking porque decían que no había nadie en ese lugar porque la chica fue dañada. All right, I'm going to show you the picture but I do want to say that it scared the shit out of me. Les voy a enseñar la foto pero así les voy a decir que me dio mucho miedo. This is the picture and this is the girl they're saying that does not exist. Esa es la foto y esa es la muchacha que dijeron que no existe. Pero salió en la fotografía. If I have nightmares tonight, fuck. Tengo miedo. Also, let me... Let's change the background. Also, let me know if you like this type of video. I found this story in Spanish so I felt the need to translate it in English just so that nobody felt left out. Anyways, love you. Bye.